Deseándote Es esperado por ti Así es que yo vivo Vigo amándote En silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Y sent relationship Es que yo vivo amándote Vivo amándote En silencio contándole contigo Vivo amándote Confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Como rayito del sol quiero tocar tu piel, amor Deseándote hasta el punto de tenerte en la imaginación Vivo amándote, cada espacio de tu cuerpo es mi desesperación Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos, desesperado por ti, así es que yo vivo Vivo amándote, en silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas, que se entere el universo De que yo vivo amándote, vivo amándote, en silencio contando contigo Vivo amándote, confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Como rayito del sol quiero tocar tu piel, amor Por tocar tu piel, tocar tu piel, amor Vivo amándote y deseando estar contigo mi amor Vivo amándote, todo mi amor quiero entregarte Vivo amándote, mi vida y toda la quiero seguir amándote Vivo amándote, imaginándote, yo vivo amándote Vivo amándote, ay cariñito, mis caricias quiero darte Vivo amándote, vivo amándote, en la soledad de tu cuerpo escucharás mi voz llamándote Vivo amándote, viviendo amándote, viviendo amándote Vivo amándote, de cuerpo y alma son estas ganas de besarte Vivo amándote, déjame hacer realidad esta ilusión de amarte Vivo amándote, como un rayito del sol quiero tocarte Vivo amándote, necesitándote Vivo amándote, deseándote mujer Vivo amándote, es que yo quiero que estés conmigo Vivo amándote, pero juntito conmigo Vivo amándote, yo quiero darte mi calor Vivo amándote, quiero quitarte tu frío Vivo amándote, y que en las noches de invierno Vivo amándote, deseas mi cariño Vivo amándote, en silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Quien se entera el universo, de que yo vivo amándote Vivo amándote, en silencio contándole a la luna Vivo amándote, confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote, y no puedo detener mi corazón Con como el rayito del sol quiero tocar tu piel Vivo amándote, amor Vivo amándote, y deseando estar contigo mi amor Vivo amándote, todo mi amor quiero entregarte Vivo amándote, mi vida y toda la quiero seguir amándote Vivo amándote, imaginándote Vivo amándote, yo vivo amándote Vivo amándote, ay cariñito, mis caricias quiero darte Vivo amándote, en la soledad de tu cuerpo escucharás mi voz llamándote Vivo amándote, pensando en ti, vivo mi vida deseándote Vivo amándote, vivo amándote, que cuerpo y alma son estas ganas de besarte Vivo amándote, déjame hacer realidad esta ilusión de amarte Vivo amándote, como un rayito del sol quiero tocarte Vivo amándote, necesitándote Vivo amándote, deseándote mujer Vivo amándote, es que yo quiero que estés conmigo Vivo amándote, pero juntito conmigo Vivo amándote, yo quiero darte mi calor Vivo amándote, quiero quitarte tu frío Vivo amándote, y que en las noches de invierno Vivo amándote, deseas mi cariño Vivo amándote, imaginándote, yo vivo amándote Vivo amándote, ay cariñito, mis caricias quiero darte Vivo amándote, vivo amándote Vivo amándote, en la soledad de tu cuerpo escucharás mi voz llamándote Vivo amándote, pensando en ti, vivo mi vida deseándote Vivo amándote, pensando en ti, vivo mi vida deseándote Que cuerpo y alma son estas ganas de besarte Vivo amándote Déjame hacer realidad esta ilusión de amarte Vivo amándote Como un rayito de sol quiero tocarte Vivo amándote Necesitándote Deseándote mujer Es que yo quiero que estés conmigo Pero juntito conmigo Yo quiero darte mi calor Quiero quitarte tu frío Y que en las noches de invierno Desees mi cariño Vivo amándote Pensando en ti Vivo mi vida deseándote Vivo amándote Que cuerpo y alma son estas ganas de besarte Vivo amándote Déjame hacer realidad esta ilusión de amarte Vivo amándote Como un rayito de sol quiero tocarte Vivo amándote Vivo amándote Y que en las noches de invierno Vivo amándote Es que yo quiero que estés conmigo Amándote Yo quiero darte mi calor Amándote Música Música Míslogen Música Música Gracias por ver el video.